Dos almas Dos almas que se amaron, eso éramos tú y yo Por la sangra enterida de nuestro inmenso amor Cruzábamos la vida como jamás se vio Y un día por el camino se cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos Y desde aquel instante mejor sería morir Ni cerca ni distante podremos ya vivir Ándale Y un día por el camino se cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos Y desde aquel instante mejor sería morir Ni cerca ni distante podremos ya vivir Ni cerca ni distante podremos ya vivir Ni cerca maestras Se quale estar que la nuestra sangre Gracias.